Me tiene peleando haciéndome Y todavía está conociéndome Y dice que está queriéndome El malo está mintiéndome Y siento que yo tengo un síndrome Como si estuvieras tú diciéndome Al otro día yo estoy yéndome Te la pasas por la noche oyéndome Y sé que algunos están criticándome Un policía se pasa siempre odiándome Me paga el abogado no dejándome Sago de comisaría escribiéndole Y no la enamoré cantándole Si no a su vecino robándole Y luego en el barrio yo jodándole ¿A qué se le pasaba escribiéndole? Y sabe que no soy de llevarte en Bugatti Ni Lambo, eso yo no quiero Si primero va mi madre Y luego si eso ya va el dinero En la noche llama Llama, llama y lo pone pero En la noche llama Llama, llama el desespero Pero Dime en quién está tú pensando Camino oscuro sin estar viendo Camino hoy te sigo buscando Y no corro mejor voy andando Y como tú lo vas a hacer Nadie me lo hacía Me guardaba los paquetes de los policías Fumando por onza Ella ni tosía Con el novio que tenía estaba aborrecía Ahora está conmigo Yo ahorita crecía Se pintó el pelo Ni la conocía Mi cama es un gym Ella tiene membresía Se hace la seca Pero siempre me decía Entiende mi carrera Mi guerrera Le di mi pistola Y la guardo en su cartera Me la como todos los días Mami que es altera Solamente contigo Bajo la bellaquera No nos protegemos Salimos del gueto con modela Le compré unos pantilos Y dime lo modela Dice que no me quiere Pero como me cedan Y cuando salió el sol Tú tenías la misma Solicitada noche Y cuando nos despedimos Tú no te querías Ni bajarte del coche Le dimos par de horas Sin meterme una pepa Solo cinco doce Un turno completo Son las ocho am Pero empezamos a las doce Dime en quién está tú pensando Camino oscuro sin estar viendo Camino y te sigo buscando Y no corro, mejor voy andando Tú quieres conmigo Y eso yo lo sé Pero te gusta enredarme Delante la gente no me conoce Luego siempre quiere quedarse Gucci, Fendi, Dio De todas las marcas tiene los trajes Tú eres superior Si vienes conmigo Se va de viaje Mami no soy malo Yo soy bandolero A veces me rayo Si me quedo cero A veces peleamos Pero por los celos Tienes noches un hombre Que son de velo Y tú me quieres que me case Y eso yo no puedo Puede que la llame Caigo en desespero Me tienes hackeado Como videojuego Pero si le doy En la noche en desespero Y en la noche no puedo Me está hablando de mi Si eso ya lo sé Cuenta mentira un par de voces Por eso combinado de dulce Me gusta su andar y la roce Me volviste loco mirándote La hablo un poco gritándome Si yo la toco colándome Me quita el cabro besándome Dime quién está tú pensando Camino oscuro sin estar viendo Camino y te sigo buscando Y no corro mejor voy andando Cuando teems en desespero Ya sabes Pues yo Gracias.